Así quedó Santa Rosa, California, es lunes 9 de septiembre de 2017, la quemazón, lo que comenzó, pero es increíble que haya pasado aquí en Santa Rosa, aquí nomás por el área de San Miguel, por la Coffee Lane, nunca se va a olvidar. Hay una parte que no se nota, pero por esta parte se ve más. ¿Por qué está? No, no hay cobre gente. Cobre gente. No lo puedo creer. Cabo las casas, todo. Todo quedó cubierto en llamas, todo un pueblito. Miles de casas.